Ayer en la noche salió en el Notipatria un señor diciendo que era mi esposo, que era el papá de mi hijo y que a mi hijo le pagaban por ir a las marchas, cosa que es mentira. El 80% de los venezolanos estamos en contra del gobierno y vamos por nuestra propia voluntad. Nadie nos paga, nadie nos obliga, nadie. Aquí está su papá, él es su papá, no es el señor que salió anoche diciendo que a mi hijo le pagaban por ir a las marchas. Vamos a un corte y regresamos en tres minutos. Ya vuelve con el mazo dando. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. A continuación, información de interés para todas y todos los venezolanos. La operación Tuntún llegó a la una de la madrugada a la plaza Altamira de Chacao. Allí las autoridades lograron la incautación de una gran cantidad de material utilizado por los grupos violentos de la oposición. Sin embargo, lo llamativo de este procedimiento es que fue realizado gracias al testimonio de este joven, un ex guarimpero que, harto de la violencia, denunció renunciar al terrorismo escuchando al consejo de su familia. El joven se entregó a principios de semana y en la noche llevó a las autoridades a todos los escondites usados por los terroristas. Desde alcantarillas de la plaza Altamira que servían de depósito, hasta las bases del obelisco donde los guarimberos escondían sus escudos y morteros. El testimonio del joven es impactante y revelador. ¿Cuánto le dan a diario? Como 60 mil nos dan por cada marcha. ¿Cómo es el pago? ¿Cómo se hace efectivo el pago? Nos hacen transferencia en un banco de Venezuela al líder del grupo y el líder del grupo los saca del banco y nosotros los repartimos. Nos traen droga, nos traen alcohol, nos traen pólvora, nos traen balas para que los pongamos en los morteros y cuando salgan, salgan las balas también. Y bueno, todo eso también nos apoya, que también apoya todo esto es el señor Miguel Pizarro, el que está en la oposición. Que él, por cierto, mandó a traer como 30 escudos de esos que ven allá que dicen libertad. 30 escudos de esos, ¿eh? Es que los manda así de eso. ¿La droga quién se la aporta? La droga nos la aporta un señor que le dicen el gordito. Él siempre anda en un carro en un fiesta power. ¿Qué tipo de droga? Crispi, marihuana y a los otros que le trae pericos, cocaína. Eso es como parecido al silicón. Eso se utiliza, se le echa silicón, alcohol y cloro en polvo y se le ponen clavos y una mecha y cuando lo prende eso explota. ¿Quién nos enseña a hacer ese tipo de bombas, de explosivos? Eso nos enseña a la misma gente que nos financia a nosotros. Nos enseñan a hacer bombas, así como nos enseñan a hacer morteros, nos enseñan a hacer las bombas lagrimógenas, pero se les saca todo lo de adentro y se echa en un perol con gasolina, como ese que ven ahí, se les echan las bromas lagrimógenas ahí y se les pone un cohete, se les amarra un tiro y se lo lanzan a los guardias. ¿Cómo los reclutan ustedes? ¿Cómo llegan a ustedes? Bueno, ellos los reclutan diciéndole que le van a dar comida, que le van a dar plata, que van a estar bien y la gente viene para acá y así es que nos reclutan a nosotros, nos envuelven en la mente, pero lo que no saben es que nos están envolviendo en la mente para dañar a Venezuela y nosotros no queremos eso, nosotros queremos una Venezuela para... ¿Qué edad tienes tú? Yo, yo tengo 15 años. Si pudieras hacerle un llamado a los jóvenes que como tú han sido captados, manipulados, como tú dices, ¿qué les dirías? Yo les diría que ya basta de violencia allá, vamos a venirnos todos, una Venezuela libre, una Venezuela de paz, ya basta ya de violencia. Este joven, que ahora es testigo protegido del SEBIN, también identificó y ayudó a la captura de uno de sus jefes, un hombre conocido como Pollo Ronco, quien es uno de los presuntos responsables del incendio de tres unidades del Metrobús. Y recientemente fue filmado en Chacao utilizando un escudo de la Policía Nacional Bolivariana que fue robado durante los hechos violentos registrados en el lugar. Pollo Ronco fue detenido por el SEBIN y llevado al helicoide, donde actualmente rinde declaración. Se espera que en las próximas horas ocurran más detenciones ligadas a este caso. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo Patria. Gracias. 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 Gracias.